Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México 2022. Los otros aplastan a jaguares y arcones en su primera competencia grupal. La tribu de los rechazados dio una muestra de poderío frente a sus excompañeros en el cierre de la semana 9. Noche de ensueño para la nueva tribu denominada los otros en Survivor México, quienes hicieron su debut de forma categórica ante sus rivales de jaguares y arcones, quienes no pudieron derrotarlos en la competencia para obtener alimentos y una recompensa extra, consistente en un pastel de chocolate. La nueva tribu integrada por Catalina y Sadiex integrantes de jaguares, gente de arcones y Julián, quien perteneció a las dos y ahora es el único participante en haber conocido los tres equipos, dieron cuenta rápidamente de ambos equipos, aunque con arcones les costó más trabajo. Con este triunfo, los otros, terminaron con una semana perfecta de los jaguares, quienes prometieron llevarse el carro completo, sin embargo, eso no fue posible, algo que molestó mucho al León Ibanez, Yusef quien indicó que Julián andaba muy creído y prepotente, algo que no le agradó en los más mínimo. Ahora, ambas tribus deberán enfrentarse por el collar de inmunidad grupal, para evitar que uno de sus integrantes sea el próximo eliminado o bien, el próximo integrante de, los otros. Naomi y Cynthia se llevan el collar de inmunidad. Previo a la competencia por la comida, se llevó a cabo la competencia individual para conocer a los ganadores del collar de inmunidad individual, con la ventaja o desventaja, de poder elegir a uno de sus compañeros en caso de perder la inmunidad grupal de forma directa. Dicha competencia fue ganada por las dos mujeres más fuertes de uno y otro equipo, Naomi por parte de halcones y Cynthia de jaguares. Ambas obtuvieron la inmunidad, una recompensa de comida, arepas venezolanas y además la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los probables elegidos para ir el juego de eliminación.